Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Atragantarse con un camello, primera parte. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Mateo 23, 23. ¿Nos atragantamos con un camello? Antes de que respondamos, yo desearía que Jesús no nos hubiese llamado hipócritas. ¿Tú no? No me importa que llame así a los fariseos, por supuesto se lo merecían, pero tú y yo, por favor, desde luego, no es ningún cumplido. Aunque los niñitos griegos anhelaban hacerse mayores para un día, llegar a convertirse en hipócritas, nombre técnico de los actores griegos, que podían cambiar de máscara varias veces en una obra. Lo que hacía tener dos caras, o hasta cuatro caras. Hoy, ¿nadie quiere que le digan que tiene dos caras, que suscita tal reproche del maestro? ¿Dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? ¿Te has fijado? Jesús revela aquí, con claridad, la existencia de una jerarquía de valores y verdades dentro de la voluntad revelada de Dios, de su ley. Y las más importantes de todas son la justicia, la misericordia y la fe. Dos de esos valores tienen una incidencia horizontal, el trato mutuo, ecuanime, justicia y con compasión, misericordia. Y el otro, vertical, confiar en Dios, como en el relato paralelo de Lucas, el amor de Dios. Pero observa que Jesús identifica dos de los tres aspectos más importantes de la ley. ¿Tienen que ver con nuestras interacciones entre seres humanos? ¿De algún modo, tiene Jesús falta de sintonía con la ley y los profetas? Más bien, no. De hecho, ha tomado la grandiosa declaración del Antiguo Testamento sobre la verdadera religión y la ha metido de lleno en la vida de la comunidad del Calvario. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios, justicia, misericordia y fe. ¿Te atragantas con un camello? Fíjate en los fariseos a los que se dirige Jesús, la criatura inmunda de menor tamaño, enumerada en el Código Alimentario de Levítico 11. Era el mosquito y la criatura inmunda de mayor tamaño, era el camello. La mordaz y pérbole de Jesús se basaba en la práctica de los fariseos de filtrar sus bebidas con un trozo de tela de lino o una gaza para evitar la ingestión de bichos inmundos. Sin embargo, al mismo tiempo, replicó Jesús, se tragan el jorobado dromedario peludo de gruesos labios y nosotros lo hacemos igual, ¿no crees? Haciendo hincapié sobre cosas secundarias y quitando importancia a las trascendentales, diezmando nuestros centavos, pero ignorando a nuestro prójimo, amando la verdad sin vivirla. ¿Quién sino Jesús puede salvar a los elegidos de nuestro desamor de doble cara capaz de tragarse un camello? Y en nuestro rinconcito de saludos, saludos al grupo en Facebook Devoción Matutina para Adultos y a cada grupo en WhatsApp que comparte nuestros audios. Gracias porque cada día dedicas tiempo a escucharlos y a compartirlos. Les envío fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción Matutina para Adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!